Hola amigos, estamos en otro video de Warrobots, en esta ocasión estamos aquí hablando un poquito de la actualización Se me ocurrió hablar de esto ya que estoy escuchando a mucha gente que está diciendo que va a dejar el juego Que por las actualizaciones de los pilotos, en fin, yo he escuchado muchas quejas de muchas personas Que por cada actualización que ponen algo en el juego nuevo, esas personas empiezan a decir que van a dejar el juego Y al fin y al cabo a veces ni lo dejan, a veces nada más impulsan a otras personas a dejarlo Y esas mismas personas que están hablando mucho de que van a dejar el juego, ni siquiera lo llegan a dejar Porque les sigue gustando el juego y pues mejor no se dejen llevar, traten de seguir jugando Aparte de eso, hay mucha gente que se preocupa por la gente que compra lo que es armas y todo Y tenerlo en MK2, pero realmente amigos, nosotros podemos tener este lo que es MK2 full, un hangar Pero lo que pasa es que nosotros, y díganme si no es cierto, o sea no estoy diciendo que todos, a lo mejor algunos Pero yo pienso que la mayoría de todos nosotros cambiamos a cada rato robots, a cada rato cambiamos armas Y mucha gente va a poner una excusa de, ay es que hicieron nuevos robots y son más fuertes que no se que Pero amigos, les quiero decir una cosa, si tu tienes mucha estrategia Vas a poder vencer a estos nuevos robots, con los mismos robots que tu tienes Obviamente, ya sé, yo creo que un inquisitor, así como el mío, puede vencer a un robot nuevo Ya sea como el Ares, solamente hay que saber cuando disparar, cuando aventarse con el sigilo Yo creo que ya casi la mayoría han de tener como un inquisitor o un Mercury Y si no lo tienes, pues cómpralo, como quiera, si tu tienes estrategia puedes vencer a cualquier otro robot Simplemente que no te dejes llevar por otras personas Y pues si tu no tienes imaginación de como jugar, ve videos de, no solamente los míos No te voy a decir que los míos porque van a decir, ay es que estás promocionando tus videos Pero, eh, puedes ver de otros youtubers, como, no sé, Depredador, eh, Soriloco Bueno, aunque dice que ya no va a subir, que también están hablando de él Y, pues si él ya no quiere jugar, pues allá muy su rollo, verdad Pero, eh, no se dejen llevar tampoco Y ya si ustedes no lo quieren jugar Si ustedes no lo quieren jugar, eh, pues bueno Ya si se dejen llevar por él Eh, ya, eh, también, este No deberían de hacer eso Pero, bueno, cada quien toma su decisión Eh, yo por lo pronto No pienso dejarlo Al menos yo nunca lo dejaré Porque, porque PIXONIC Eh, ponga cosas nuevas Porque yo sé que tengo una capacidad como para Seguir jugando Eh, y divirtiéndome Este, yo a veces no me enfoco mucho en En ganar, en balizas y todo eso Yo a veces nada más, este Bueno, la verdad Yo me divierto mucho destruyendo los robots Eh, porque yo sé que también igual pierdo como ustedes Gano también Pero a mí me entretiene mucho Hacer mucho daño Atacar mucho a mis enemigos Eh, y destruir a unos cuantos con Con un robot Con dos, tres, y así Entonces Yo, yo creo que si todos pensáramos Eh, bueno, todos pensaran así como yo De que, pues Me divirtiría, pues, destruyendo los robots Y tratando de hacer Un mejor daño Eh, mejor, este Pasando mi daño promedio Que yo tengo Eh, haciendo el máximo de daño también Yo creo que todos se divirtirían Y no estuvieran quejándose tanto de las cosas que pone Epic Sonic Y si ustedes se enfocan mucho en que Ay, es que yo quiero ganar y ganar y ganar Pues realmente nunca se van a divertir mucho Yo sé que van a decir Pero es que este juego se trata de ganar Claro que sí se trata de eso Pero no, este No te enfoques mucho en eso Porque si tú te enfoques en eso Tú nada más vas a estar haciendo corajes Y todo eso Entonces eso no es bueno Se supone que este es un juego Y no es para que te lo tomes muy en serio Entonces Eh, un tip que yo les doy Y yo creo que no lo había pensado Y yo lo empecé a hacer Porque a mí me gustó O sea, hacer daño Destruir lo más que pueda Pero hay unos clanes como el de SOS Que ellos se dedican mucho a hacer daño Y así ganan lo que es las batallas Entonces yo no, yo no sabía O sea, yo sé que van a decir Te copiaste o X cosa Pero no Simplemente que empecé a ver videos De lo que es este macabro Que yo pienso que sí lo conocen Él lo dijo Y, pero apenas había visto sus videos Y pues yo dije Pues yo hago lo mismo, ¿verdad? Pero ellos ganan de esa manera Haciendo el, ¿cómo les diré? Destruyendo robots Y, o sea, si hacen balizas Igual yo hago balizas Cuando veo que está bien sola Pues sí Pero no me ando arriesgando Hace mucho como que Ah, me voy a aventar por la baliza Para recuperarla, ¿no? Yo cuando está sola Pues voy por ella Digamos, como aquí Trato de acercarme Ya si veo que hay demasiado robots Pues mejor me alejo Y no agarro la baliza Y ya si ellos se acercan a la baliza O algo Pues yo los ataco ya, ¿verdad? Bueno, es cada quien el punto de vista De cada jugador, ¿verdad? O sea, a lo mejor Que te enfocas Bueno, te lo tomas muy en serio De Ah, es que yo quiero ganar a fuerzas Y aquí es cosa Pero Pues yo creo que por eso no Bueno, aparte de que yo no soy De esas personas Que se quejan mucho O de No sé De cualquier cosa Y menos de un juego Pues no No dejaría este juego yo Realmente Por Que este PIXONIC Este poniendo más cosas Y todo eso De hecho ya compré Un piloto Y el otro que te regalan gratis Entonces Yo no quise gastar más Porque yo no sé No estoy informado Si va a haber Otro modo De De eso De arena Eh Si lo hay Este Pues voy a tratar de Ahorrar para lo que es Este Para una Avenger Porque me falta otra Para lo que es El Aoyun Que voy a tener Y pues Nada Pues si ya no hay Modo arena Pues a lo mejor Y compro otro piloto O O Para lo que es Este Lo que es Este Conzame Para la Avenger A la mejor Entonces amigos Los veo Y nos vemos En la próxima Bye Y cuídense Ah amigos También Bueno Ya me estaba despidiendo Eh También lo que quería Decirles Que a lo mejor Voy a subir Lo que es De Battling of Titan No estoy diciendo Que voy a dejar Warrobots Sino que Pues como va empezando Este juego Igual y Agarro Lo que es Un poquito más De suscriptores Para Con ese juego Ahorita por lo pronto No me llama tanto La atención Pero voy a subir Porque Ya me ha pasado Que a veces Digo Ay no me gusta Este juego Y luego cuando pasa Un tiempo Lo vuelvo a calar Y ya me gusta O sea No sé Esto es medio raro Pero bueno Entonces lo voy a empezar A subir Y ya Yo creo que en un tiempo Determinado Me va a empezar A gustar Y lo voy a jugar Y voy a comprar Cosas Que sean de ahí De ese juego Para tener mejor El robot Realmente todavía No sé mucho De ese juego Pero Conforme vaya Jugándolo Yo creo que Pues obviamente Como todos Iremos aprendiendo Entonces Esperen un video De Battles of Titan Después Y bueno Ahora sí Me despido Nos vemos En la próxima Bye Y saludos A todos los músicos Que más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.